TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias 1. Se llevó a cabo un concurso de ofrendas en el municipio de Calimaya, en el cual participaron diversas escuelas del municipio. El alcalde Armando Levi Torres Aranguren, preocupado por mantener las tradiciones que enaltecen la identidad del pueblo, organizó este evento en el que se reconoce el ingenio y arte popular de los estudiantes calimayenses. El evento se llevó a cabo en explanada del municipio y reunió 18 grupos que demostraron tener un profundo conocimiento de esta tradición y gran calidad artesanal. Los trabajos fueron evaluados por seis jurados. Cabe mencionar que se apegaron para este concurso a tres aspectos, entre ellos fue el apego precisamente a esta cultura, la explicación adecuada a y bueno, obviamente que estuviera total de acuerdo a la creatividad y a la explicación. El presidente municipal es un entusiasta de la cultura y la educación, por eso los premios consisten en tres pantallas para los primeros lugares, las cuales se entregarán en el plantel de los ganadores. Las escuelas ganadoras, bueno, fueron tres escuelas a quienes se llevaron sin duda su pantalla y una se llevó su mención honorífica. El primer lugar lo obtuvo la escuela Rafael Ramírez, la primaria de ahí de la cabecera municipal. El segundo fue la escuela primaria Nicolás Bravo, también de aquí de Calimaya. Y el tercer lugar se lo llevó la escuela Benito Juárez de San Lorenzo Cuauhtingo. Para TV Urbana Noticias, Sandro Valdés.